A nombre de Rackspace Technology, la TAM, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo episodio de The Complete Transformation Series. Aquí nos acompañan por primera vez. Este es un espacio en el que pueden conversar y conocer las perspectivas de grandes líderes de la industria de tecnología. En esta ocasión, tengo el gusto de presentarles a Isabel Aguilera. Les cuento un poco sobre Isabel. Isabel fue presidenta de Google eG en España y Portugal. La revista Fortune la nombró como una de las 50 ejecutivas más influyentes del planeta. Según dicha revista, solo dos mujeres españolas tienen el privilegio de figurar en esta lista y una de ellas es Isabel. Asimismo, según Financial Times, es una de las 25 mejores ejecutivas de Europa y para el portal El Mundo, una de las 100 personas más influyentes de España. En definitiva, es una de las mujeres con mayor reconocimiento profesional del mundo. En la actualidad, Isabel aporta sus más de 25 años de experiencia en ventas, marketing y operaciones en numerosos foros y asesora empresas de todo tipo sobre estrategias que permiten desarrollar un liderazgo competitivo sostenible. Isabel, para nosotros es un honor contar con tu participación en este segundo episodio. Te cedo la palabra para conocer cómo las empresas que hoy nos acompañan pueden innovar sin fracasar en el intento. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes por conectarse en esta mañana que vamos a compartir. Intentaré añadir valor a este tiempo que me dedican y detrás de mí harán una breve introducción a un ejecutivo de Rackspace y posteriormente a su intervención tendremos la sesión de preguntas. Sin más preámbulos, vamos a discutir, a debatir un poquito mi punto de vista, mi experiencia y mi conocimiento sobre el tema de la innovación. El título de la exposición es Innovar o Morir. Suena un poco drástico, pero visto lo visto, la verdad es que se trata de eso, de elegir. Se trata de elegir qué es lo que queremos hacer o dónde tenemos más posibilidades de tirar hacia adelante, de seguir, de ser sostenibles o de desaparecer como lágrimas en la lluvia, como decía en el replicante. Yo creo que se pueden dar muchas razones para la innovación, aparte de esta diatriba de Innovar o Morir, Chuck Espiriana, pero voy a empezar por los números. Los números también lo muestran. Los números dicen, de acuerdo al Premio Nobel de Economía Robert Shullow, que solo el 15% de la riqueza de las naciones proviene de los recursos naturales, de la inversión y del trabajo físico, mientras que el 85% restante proviene de la innovación. Y yo extrapolo este tema de la economía, ya que la muestra es suficientemente amplia, también al tejido empresarial. Solo un 15% de las empresas que no innoven podrán tirar hacia adelante, y a lo mejor estoy exagerando. Y es el 85% de las razones de subsistencia las que provienen de la innovación. Sea por los números, como en este caso, o sea por una razón mucho más metafísica, que es la que les voy a exponer a continuación, ustedes mismos. Yo creo que la innovación es necesaria hoy día para responder a los enigmas del universo. Y eso es una frase muy bonita para una tarde o una mañana de debate entre amigos. Pero me van a dejar que se lo razonen. Yo creo que el hombre, la mujer, el ser humano, no está capacitado para entender la desaparición y la ruptura. Por eso nos duele tanto. Por eso nos duele tanto la muerte, por eso nos duelen tanto las rupturas, incluidas las sentimentales. Y por eso a lo largo de la historia se ha buscado diferentes estrategias para sobrevivir o para sobrellevar esa ruptura. Y es el enfrentarse al más allá. En un principio se hacía con la religión. Las religiones se idearon, en parte, pues para explicar ese enigma del universo, esa gran pregunta del por qué estamos aquí, cómo trascendemos. La segunda respuesta provino del mundo de la ciencia. Entonces fue un poco el tema más, se intentaba ser más cerebral, pero le faltaba una componente emocional que sin duda el ser humano también tiene y también necesita a la hora de darse argumentos. La tercera de las respuestas es el arte. El arte en cualquiera de sus manifestaciones, pero en especial el paisajismo. Aunque no se lo vayan a creer, pero el paisajismo respondía a esa necesidad de trascendencia, de solitud, donde el hombre se enfrenta a lo que ha de venir. Y yo creo que en los tiempos actuales la respuesta al enigma del universo, para qué estamos aquí, o para qué vamos a trabajar cada día, nos lo da la tecnología. Y la tecnología o la innovación que se repalimentan positivamente. Por lo tanto, la respuesta al por qué estamos aquí, el cómo trascendemos a generaciones futuras una vez nos hayamos ido, no puede ser más que la innovación. Así que ustedes elijan bien la respuesta numérica de Robert Shalow o una respuesta mucho más elaborada de esta que les he dado, que es la respuesta actual a ese enigma del universo. Y por lo tanto, quédense con el tema de que estamos aquí para innovar, para trascender. Y en cuanto hablamos de innovación, pues tenemos que empezar a hablar de una manera un poco organizada. Hay muchos tipos de innovación. La innovación de producto ha sido la más vulgar, la más antigua, y hemos hecho diferentes aproximaciones. Hemos hecho copias más baratas, hemos hecho innovación incremental. Acuérdense del caso de las cuchillas de afeitar, cada vez con más número de cuchillas. Hemos hablado de extender, pues si tenías una crema, una pasta dental, pues ponerle además productos aditivos para tener beneficios colaterales, etc. La innovación de producto que ya conocen ustedes y que sin embargo, pues es muy poco sostenible. O sea, hoy día dura poquísimo porque enseguida salen imitaciones. El siguiente tipo de innovación es la innovación de procesos, que es la que se ha realizado a lo largo del siglo XX. Es decir, cambiando el proceso, también se mejora la calidad y por lo tanto, al mejorar la calidad, pues estamos innovando. Esa es un poquito más sostenible, pero también los procesos se pueden copiar. Pero tanto una como otra nos demuestra que hoy día, hoy día que el tema, el nombre del tema o el nombre para lo que estamos aquí no es solamente para convencer a clientes, sino para enamorarles y emocionarles, pues se demuestra que no son suficientes. Es decir, ni la innovación de producto ni la de proceso son suficientes para enamorar clientes. Y por lo tanto, nosotros tenemos, aparte de enamorar clientes, tenemos también que proteger determinados activos que ahora también han cambiado. Tenemos otros activos a proteger, ya no es la propiedad intelectual de cuál es nuestro producto o la diferencialidad de nuestro producto. Lo que nosotros defendemos y protegemos actualmente son conceptos mucho más elevados. Son la privacidad, la seguridad, la veracidad, incluso los datos biométricos. Son temas realmente importantes. Entonces, ni por emocionar y enamorar clientes protegiendo los activos que tenemos que proteger actualmente, ni para que sea sostenible, la innovación de producto ni la de proceso son suficientes. Entonces, empezamos a hablar de una tercera innovación, un tercer modo de innovación, que es la innovación de modelos de negocio. Esto se empezó a hablar con el libro ese que ven ustedes aquí en pantalla, La estrategia de Océano Azul. Mucha gente cree que es idear productos para mercados en los que no hay competencia. El que les diga eso, pues no se ha leído ni la portada, porque teniendo aquí la portada, vemos que es cómo crear espacios de mercado en el que la competencia se vuelve irrelevante. No que no haya competencia, sino que la competencia se vuelve irrelevante. Y esto se puede conseguir a través de la innovación de modelos de negocio. Un modelo de negocio, como todos ustedes saben, no es más que cómo se crea valor en una compañía, cómo se monetiza o se captura parte de ese valor para nosotros y cómo compartimos valor, porque esto es el tercer grado ya de los modelos de negocio actuales, cómo compartimos valor en el ecosistema en el que estamos compitiendo. Es decir, el ganador ya no se lo lleva todo en las nuevas maneras de competir. El ganador es aquel que crea valor, monetiza parte de ese valor, pero al mismo tiempo comparte otra parte de ese valor dentro de su ecosistema para fortalecerlo. Y esto es realmente el tercer escalón, el cuarto escalón dentro de lo que es la estrategia de transformación digital. También se ha hablado muchísimo de transformación digital, confundiendo los términos de transformación digital con innovación. En realidad, para realizar cualquier transformación tenemos que innovar, pero la transformación digital se realiza en diferentes etapas. La primera, el uso de la tecnología te permite ganar eficiencia. O sea, mecanizar determinados procesos que se hacían antes a mano. En segundo lugar, refrescar el negocio. En tercer lugar, enriquecer la experiencia que ofrecemos a los usuarios. Y en el último de los estadillos ya ofrecemos la posibilidad, o la tecnología ofrece la posibilidad de cambiar y de modificar el modelo de negocio. Eso es la auténtica revolución que representa la transformación digital. Porque estamos orientados hacia un cliente, la transformación digital no es más que esa orientación al cliente, mejorando desde la eficiencia hasta el modelo de negocio. Estamos orientados a clientes, todos nosotros, que somos seres o generaciones digitales. Somos digitales desde que nacemos llorando porque no tenemos la contraseña Wi-Fi, hasta que nos morimos y nos pedirán un password para entrar en el reino de los cielos. Y en el medio vivimos conectados hasta tal punto que hay una consultora que se llama Casperly Labs, en el que dice que el 23% de la población prefiere verse involucrado en un accidente aéreo de baja consideración o que le vean desnudos en público antes que estar desconectados. Yo ahí lo dejo. Así está la peña, así está el público. Prefieren que se les vea desnudos en público antes que estar desconectados. Así estamos y así va la autoestima de la gente. No digo más. En segundo lugar, este uso intensivo que estamos haciendo como generación digital desde que nacemos hasta que nos morimos, representa o tiene otras implicaciones. Algunas son positivas, es decir, ya podemos realizar milagros, o sea, la tecnología nos permite auténticos milagros, es decir, aquellos que no podían ver ya ven, porque hay unos, por ejemplo, un desarrollo del MIT con Microsoft Research Labs de unas gafas en las que vas describiendo exactamente lo que ve una persona invidente cuando las lleva puesta, pero incluido determinadas emociones y reacciones del rostro. Se pueden imprimir órganos, se pueden imprimir tejidos, pero también pagamos un tributo de modificación en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Pues porque todos aquellos órganos que utilizamos más, pues se van desarrollando y aquellos que utilizamos menos se van atrofiando. Por eso, el uso intensivo de las tecnologías va a hacer que tal vez en el futuro, y si no tal vez, o así seguro, tengamos los pulgares más alargados, de tanto darle ahí a las teclas y a la mensajería, o que nuestros ojos se hagan más grandes, nuestras espaldas más curvas, porque vivimos volcados hacia las pantallas. Entonces, la tecnología nos permite muchas cosas, pero también hace evolucionar al ser humano per se. Tanto es así que el ser humano, tal y como se le conoce hoy día, parece no ser la última evolución del ser humano, sino que estamos ya muy próximos a llegar al cíbor. Pero no solamente se producen transformaciones en ese ser humano digital, es al que tenemos que enamorar, sino que el ser humano, todos nosotros, tenemos otra serie de connotaciones. Y enamorarnos es francamente difícil. ¿Por qué? Porque estamos mimados y consentidos por las grandes tecnológicas, Google, Apple, Facebook, Amazon, Facebook o Meta, Microsoft, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber y todas las chinas también, Alibaba, Tencent, todas ellas. Entonces, estamos mimados y consentidos porque pedimos desde la comunidad de nuestro sofá el tornillo 0,28 de no sé cuánto, del TS-23, del modelo no sé qué, no sé cuánto, de la aspiradora y al día siguiente nos llega en una bolsita de plástico a nuestra casa sin que nos hayamos tenido que molestar, a su precio justo. Y por lo tanto, todo lo que no sea eso, pues ya no nos sorprende, ya no nos emociona, ya no lo queremos, ya no lo consideramos válido. Pero no solamente las Big Techs nos tienen enamorados, nos tienen consentidos, sino también las Startups, porque hacen soluciones muy de nicho, muy específicas, muy para lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, somos seres digitales a los que tenemos que enamorar y emocionar cada vez más difícil de hacerlo porque estamos consentidos y somos puramente digitales. Pero además, hacer todas las cosas tiene que ser muy rápido. ¿Por qué? Porque la vida se ha acelerado, la aceleración de la tecnología cada vez se acelera más. Y es que en cada minuto de cada día pasan muchas cosas en Internet. Yo he traído esto y estos son datos de, estamos en julio, fue de hace un par de meses. Hace, eso, dos meses, en cada minuto de cada día en Internet se veían 167 millones de vídeos de TikTok. Cada minuto de cada día. 65.000 fotos compartidas en Instagram. 100.000 usuarios conectados a Teams. 856.000 usuarios conectados en Zoom, todos tumbados. 283.000 dólares gastados en Amazon. Esto cada minuto de cada día. De esa generación digital difícil de emocionar y difícil de consentir porque ya está muy consentida. En la que todo lo quiere y lo quiere muy deprisa. Porque sus expectativas, como dice esta diapositiva, las expectativas de estos consumidores aún se mueven más rápido que lo que se mueve en Internet con esos volúmenes que hemos estado viendo. Todo esto nos hace ir un poco de una manera de decir, bueno, pues, ¿qué es lo que está viniendo? ¿Cómo vamos a emocionar a esa gente que no tiene sentimientos? Pues bien, yo aquí les voy a traer un rayo de esperanza. Se da la paradoja, la última de las paradojas, es que cuando todo lo que se puede acelerar, todo lo que se puede digitalizar, se ha digitalizado o se va a digitalizar en breve, yo creo que ya se ha digitalizado, aquello que no se puede digitalizar pasa a ser más relevante que nunca. ¿Qué es lo que no se puede digitalizar? No se pueden digitalizar los sentimientos, no se puede digitalizar la ética, no se puede digitalizar la compasión, no se puede digitalizar el afán de superación, no se puede digitalizar la alegría, no se puede digitalizar el interés. Entonces, todas estas emociones son realmente cada vez más importantes, porque no se pueden digitalizar. Si todo lo que se puede digitalizar lo va a hacer de manera más eficiente un robot, un automatismo, todo aquello que nos hace humanos, todo aquello que nos hace diferenciales, son nuestros activos, nuestros assets para ser empleables en el futuro y donde basaremos nuestro valor añadido. Ojo al dato, todo aquel que ni está completamente digitalizado ni ha desarrollado sus cualidades humanas lo tiene muy difícil. Yo les recomiendo ese nuevo humanismo en el que destacamos aquellos valores que nos hacen humanos y que pasan a ser mucho más relevantes cuanto más se digitaliza todo lo digitalizable. Y precisamente por esa conciencia humanista y basados en que todo lo que se pueda digitalizar se ha digitalizado y ya es eficiente y ya lo podemos hacer sin grandes esfuerzos y podemos hacer realidad muchos de nuestros sueños, pues ahora empezamos a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Y por eso ya no basta con alcanzar máximos beneficios, sino maximizar el triple bottom line. O sea, ya no basta con maximizar el bottom line, con maximizar el beneficio. Ahora tenemos que maximizar el triple bottom line, es decir, people, profit y planet. Tenemos que mirar no solamente cuánto damos a nuestros accionistas el beneficio, sino cómo lo hacemos, cómo involucramos a la gente, cómo contribuimos en las comunidades en las que estamos implantados y sobre todo, cómo hacemos para no perjudicar el entorno planetario, ese planeta que nos tiene que durar toda la vida. Y por lo tanto, ahora la tecnología y sobre todo eso de poder dedicarnos a la cosa que tiene más sentido, nos lleva a que nos estamos complicando el tema y estamos yendo a las siguientes fases de uso de la tecnología. Por lo tanto, entramos de lleno en lo que es la transformación ESG, Environmental, Social y Governance. Imposible de hacer solamente, solamente podía ser un bonito epígrafe, si no hemos hecho antes la revolución, la transformación digital. Porque todo aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. Y nosotros necesitamos métricas y necesitamos controles y necesitamos KPIs para saber cómo estamos impactando en el medio ambiente, cómo estamos haciéndolo con la gente y cuáles son los beneficios. Porque no nos olvidemos, estamos hablando de empresas privadas y por lo tanto, tenemos también que maximizar los beneficios. Todo esto representa, es decir, esta nueva forma de ver las cosas representa la transformación digital más las transformaciones ESG más este nuevo humanismo representa una auténtica madre de todas las transformaciones que es la transformación cultural, la verdaderamente importante. Y es así no solamente para esta speaker que les habla, sino también para una gran encuesta para multitud de feos a los que se les ha preguntado. En el que su principal preocupación es impulsar la cultura corporativa, es tener la cultura corporativa idónea para enfrentar cada una de las etapas de los tiempos y las oportunidades que nos depara el futuro. Y así convertimos, nos hemos convertido de la noche a la mañana por el mor de la tecnología empezando con ganar eficiencia siguiendo con la auténtica transformación digital llegando a la transformación del modelo de negocio y alcanzando hasta en ese nuevo humanismo a preocuparnos por el entorno y por la sociedad y por el gobierno no corporativo hemos alcanzado una nueva cultura pero estamos en ese proceso de transformación. Somos auténticos transformers de las culturas que nos encontramos porque tenemos que encontrar nuevas curvas de valor. Todo esto es cómo lo hacemos diferente para conseguir nuevas curvas de valor ahora ya que es posible porque estamos rodeados de datos. La tecnología, el uso masivo de la tecnología el uso masivo de múltiples dispositivos cada vez por más gente hace que tengamos múltiples datos pero es que la tecnología también nos ofrece el soporte para poder estructurarlos para poder leerlos para poder hacer que tengan sentido y sacar patrones de comportamiento sacar conclusiones y hacerlos útiles. Por lo tanto la tecnología nos da la materia prima los datos para añadir valor en nuestras propuestas a esos clientes exigentes a los que tenemos que emocionar. La tecnología representa el final de las excusas para no hacer posible lo que antes parecía imposible para no dar lo mejor de nosotros mismos. Ahora ya se nos acabaron las excusas. Tenemos todos los datos para añadir valor. Añadir valor, monetizar parte de ese valor y compartir valor dentro de nuestro ecosistema para hacerlo más fuerte y más resistente. Pero para innovar necesitamos tres patas. Necesitamos no solamente tecnología que también que es lo que hemos visto hasta ahora somos seres digitales necesitamos tecnología pero es importante también el rol de la financiación y el rol de las redes y el talento. Esta revolución la llevamos a cabo en tres frentes la revolución tecnológica la de la financiación y las redes y el talento. Y siempre que hablamos de esto bueno pues hay mucho bla 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 cuando hablamos de tecnología la gente habla de oídas y entonces de repente se pone de moda un término blockchain y ya todo es blockchain entonces blockchain que es bueno no se sabe muy bien lo que es pero lo va a cambiar todo esto es macro libro no es o cuánto esto va a ser la pera pero cuando tiras del hilo al final cuando no lo tienes claro dice bueno y también la inteligencia artificial es decir siempre es el palabra de moda yo voy a ser muy simple voy a andar por casa no soy técnica pero sí sé lo que puede hacer la tecnología por los negocios por las personas y por añadir valor en los modelos de negocio y en las estrategias de las compañías más competitivas y les voy a destacar tres tecnologías la primera la inteligencia artificial yo adoro la inteligencia artificial comparto iniciales con ellas Isabel Aguilera inteligencia artificial yo no sé si eso me está predestinando a esto pero yo creo que la inteligencia artificial es decir el uso estructurado de todos los datos masivos que tenemos va a resolver gran parte de los problemas que tenemos incluido algunas de las enfermedades que más compartimos el cáncer como aparece aquí va a producir los primeros trillonarios va a ser capaz de producir reproducir arte música a lo mejor sin tanta emoción pero es capaz de muchas cosas y no es ni buena ni mala yo esto que vaticina de que va a superar el momento de la disrupción de que va a superar la inteligencia humana la desimularidad yo creo que el ser humano también avanza y yo creo que la inteligencia artificial como toda la tecnología está para potenciar al ser humano para que el ser humano pueda dedicarse a cosas que son más elevadas otra cosa es que muchos no sepamos que hay más allá o no lo lleguemos a imaginar pero la inteligencia artificial va a jugar un rol importantísimo en el futuro la segunda tecnología que les quiero destacar yo para eso para esa innovación que van a tener que afrontar es el quantum computing inteligencia artificial y quantum computing quantum computing para poner una métrica es una tarea que se realiza con los ordenadores actuales en 200 segundos se puede mejor dicho en los ordenadores cuánticos lleva 200 segundos y con los ordenadores actuales 10.000 años 10.000 años 200 segundos cantidades ingentes de datos estructurados a una velocidad de 200 segundos lo que antes llevaba 10.000 años realmente el quantum computing y la inteligencia artificial nos puede ayudar a crear mucho más valor a emocionar a sorprender a hacer realidad muchos de nuestros sueños y la tercera de las tecnologías que les quiero desarrollar o que les quiero destacar es lo más lo que yo llamo lo más y lo más es como abarcar el todo es la convergencia de todas las tecnologías exponenciales es decir no es que una destaque la otra no destaque o destaque más que la otra yo creo que lo bueno de la tecnología actual es que se retroalimentan unas a otras de manera positiva entonces pues desde la física la astrofísica la epigenética la genética la impresión 3D la realidad virtual la realidad virtual compartida todas ellas se retroalimentan positivamente y esa convergencia para mí es la tercera de las patas tecnológicas que tenemos que mirar de cara al futuro imaginar en ese futuro un poder computacional infinito y gratuito billones de cálculos por segundo y miles de potenciales escenarios o sea ya no tenemos excusas recuerden la tecnología es el final de las excusas para no dar lo mejor de nosotros mismos para no hacer aquello que pensábamos que era inalcanzable tenemos un poder computacional infinito y gratuito y miles de potenciales escenarios podemos imaginar cualquier cosa tenemos que saber cómo proceder en cada momento podemos hacer diferentes pruebas y errores a velocidad inimaginable esto es realmente potente para innovar para hacer pruebas y luego iterar o para cambiar el rumbo y esto sucede como ya les he dicho en todas las tecnologías y ese es verdaderamente el valor de lo que está pasando eso es lo que nos hace que vivamos este momento que Alicia aquí es definitiva como on fire vivimos en un momento tecnológico on fire pero les decía que además de la tecnología también juega un rol importante el tema de la financiación y por eso en los lugares donde realmente tiene una altísima reputación su innovación pues se da la convergencia de lugares donde brota la última tecnología y lugares donde se da un amplio abanico de diferentes formas de financiación y diferentes formas de acceder a esos capitales que son necesarios en cada una de las etapas de las compañías y entonces pues por ejemplo siguiendo con el ejemplo de Silicon Valley vemos como todas las compañías están bien fondeadas bien financiadas por toda la gran diversidad de fondos especializados que hay y la red de talento había dicho que esta es una revolución basada en el talento basada en las personas como todas las revoluciones y realmente bueno pues en ese núcleo también que he destacado de Silicon Valley donde florece la tecnología y donde hay todo un amplio abanico de financiación pues también vemos como los ejecutivos más reputados como innovadores y que han alcanzado las compañías que más nos enamoran esas compañías que nos tienen maravillados y que nos tienen mimados y consentidos pues están todos todos allí y si no pasan o sea están un tiempo en una y crean otra y son gente que realmente están aportando valor al ser humano están aportando valor a la civilización están aportando valor a nuestras generaciones y a las generaciones futuras entonces basándonos en la tecnología basándonos en que tenemos que innovar para ser sostenibles en el tiempo cambiando el modelo de negocio haciendo que generemos más valor moneticemos parte de ese valor y comportamos parte de valor diciendo que vamos a alcanzar también usaremos todas las tecnologías disponibles con las redes de financiación que encontremos nos queda una parte que también tenemos que poner nosotros que es ver cuál es nuestra capacidad de captación de talento tenemos que ser capaces de atraer talento sin el talento por mucha tecnología que tengamos y mucha financiación que consigamos no vamos a llegar a ninguna parte y la captación de talento es un tema pues muy debatido pero al final la gente con talento atrae talento y el talento siempre quiere ir donde hay otros como ellos y donde pueden desarrollarse pueden aprender y pueden dar lo mejor de ellos mismos así que si muchas veces no somos capaces de captar talento no lo tendremos que hacer mirar a nosotros mismos porque el talento cada vez tiene también más poder y hay activismos emergentes y significativos como es el activismo de las fuerzas de trabajo es decir los equipos las plantillas de nuestras organizaciones cada vez son más influyentes cada vez son más activistas y en especial desde la pandemia y por lo tanto son también factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos cómo queremos trascender cómo queremos revolucionar nuestras propuestas de valor cómo podemos innovar qué talentos tenemos qué tipo de talento cómo lo atraemos cómo lo cuidamos cómo lo remuneramos etcétera etcétera y juntos entre la tecnología la financiación el talento que hemos sido capaz de captar y de mimar y de retener tenemos que ver cuál es nuestra definición de éxito porque las definiciones de éxito y fracaso también han cambiado yo para mí yo me quedo con la de Churchill que es la capacidad éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin desfallecer en el intento el tema del éxito ha cambiado y hay nuevas reglas los nuevos ganadores tienen sus propias reglas y las explican así pues Jeff Bezos el creador de Amazon uno de los grandes ganadores de nuestros tiempos hasta ver pasear por las ciudades y ver multitud de cajas de esta marca explica su razón del éxito la razón del éxito de Amazon para Jeff Bezos no es más que la obsesión por el cliente acuérdense transformación digital mirar hacia el cliente ponerlo en el centro de la estrategia y volcar toda la organización hacia allá siendo más eficientes modificando la experiencia que se le ofrece y modificando el modelo de negocio si fuera necesario entonces esta obsesión por el cliente dice Jeff Bezos le lleva a mejorar los servicios hacer promesas cumplirlas inventar nuevos productos bajar precios y acelerar los tiempos de envío pero yo les voy a ofrecer una regla de más éxito más éxito que la obsesión por el cliente es más difícil porque tiene más públicos pero para mí la regla de más éxito en el momento en que vivimos teniendo que innovar para trascender con la tecnología que tenemos presente con el talento que tenemos que ser capaces de captar teniendo en cuenta y poniendo en valor a nuestros equipos para mí la regla de más éxito es la obsesión por las personas no solo por los clientes por el cliente interno que son nuestros equipos por nuestros accionistas por las sociedades por las sociedades en las que estamos por aquellos públicos de interés por los influencers por todas las personas que nos rodean para mí la regla de más éxito en este entorno tecnológico que vivimos con esa necesidad imperiosa de innovar o morir la regla de más éxito para mí es esa obsesión por las personas porque ahora ahora jugamos un juego diferente ahora defender y atacar forma parte del mismo juego ahora la competencia está cambiando ahora ya no se sabe quién es amigo y quién es enemigo ahora en realidad estamos cambiando el modelo de competencia hasta hace nada competíamos estilo sumo bien fácil reglas bien claras grandes volúmenes pesos pesados empujar al contrario fuera del círculo en el que se jugaba y a ser posible que tocara con su espalda la arena o sea un poco al estilo del oeste estilo sumo pero ahora el modelo es más estilo capoeira también en un círculo pero con una historia detrás con una tradición es una cultura no se trata de derribar al contrario no se trata de afearle lo que no hace bien sino complementarlo hacerlo para disfrute de los que observan que es el cliente y esa forma de añadir una mayor plasticidad en eso que es una especie de tradición rito deporte espectáculo competición es otra manera de hacer las cosas y es lo mismo que ha pasado en la competencia empresarial hemos pasado de competir estilo sumo a competir estilo capoeira estableciendo alianzas aquellos que a veces son competidores y a veces son aliados pero lo que se trata es de dar un mejor servicio y esto nos lleva a lo que es la economía de las plataformas es decir convertirnos en una plataforma y hacer que diferentes servicios complementen lo que nosotros ofertamos a nuestros a nuestros clientes para que estén más satisfechos para que encuentren todo lo que necesitan todo lo que buscan haciendo que los demás jugadores también se ganen bien la vida y que el cliente piense que otras plataformas son irrelevantes es un poco venimos de lo de la estrategia de Océano Azul venimos de las nuevas maneras de competir venimos de los nuevos modelos de negocio yo por eso pienso que es todo consecuencia de ese uso tecnológico de ese poner al cliente en el centro de esa obsesión por las personas de esa nueva manera de poder de competir pero no solamente las plataformas son las que están triunfando yo les ofrezco aquí otros modelos innovativos que también están demostrándose inteligentes algunos de ellos están empezando el primero bueno ya lo hemos hablado es el tema de plataformas conocen ustedes Airbnb bueno pues está bien luego hay otros he dicho el modelo inteligente en el que la inteligencia artificial será el corazón el cerebro entonces bueno pues en realidad Amazon es mucho más que una plataforma Amazon en realidad es un modelo basado en inteligencia artificial antes que sepamos lo que queremos y lo que necesitamos ya Amazon te lo está ofreciendo y sabe lo que has pedido anteriormente y sabes lo que necesitas y sabe y te compara precios y te da y te dice y te comenta los productos más que una plataforma ha evolucionado hacia un modelo de negocio de inteligencia artificial otro de los modelos que también está triunfando es el de las organizaciones autónomas descentralizadas y aquí hablamos por ejemplo pues de una compañía de taxis o sea de compañías que no necesitan la la intervención del ser humano bueno también hay determinados servicios o determinados determinadas divisiones que pueden funcionar así y hay otro que está empezando por el que yo siento una gran curiosidad estamos empezando ahora y miraremos a ver cómo es que es los modelos de negocio basados en el metaverso yo creo que que tenemos que estar abiertos no sé si triunfarán no triunfarán se modificará será una primera versión veremos cómo evoluciona pero yo estaría muy atenta a las plataformas los modelos inteligentes de las plataformas más inteligencia artificial modelos de organización autónoma y el metaverso para mí son cuatro modelos que pueden triunfar pueden ser aceptados pueden emocionar pueden enamorar a esos clientes exigentes del futuro porque la realidad es cada vez más híbrida vamos a vivir un entorno híbrido o quizás en otros mundos la superpoblación que está produciendo la tecnología no es ajena al aumento de la población y ese aumento de la población hay mucha gente que lo quiere solucionar a lo bruto pero yo creo que la superpoblación nos da que pensar que tal vez algún día podamos explorar mundos submarinos y ver qué tipo de negocios se pueden dar en el mundo submarino qué tipo de materiales qué tipo de entornos son los más adecuados para o de empresas son los más adecuados para ese entorno y o bien en el espacio de hecho ya hay vaticinios en internet en el que se dice que en algún momento habrá más gente viviendo fuera de la tierra que en la tierra como no dicen qué año pues seguro que aciertan y ese metaverso yo estoy convencida ya se lo digo para mí ahora mismo es un gran interrogante pero algo hay algo hay y sobre todo en determinados verticales para el tema de formación para el tema de mantenimiento para el tema de experiencias para el tema de de vivir otros mundos del turismo el tema médico la medicina la salud yo creo que que el metaverso tiene todavía mucho mucho que decir y es posiblemente un entorno en el que se desarrollará un modelo de negocio lo que no sé si para todos los verticales para todas las áreas o solamente para alguna y solo con esta mente abierta cambiando nuestro punto de vista podremos cambiar el mundo que vemos podremos acometer los retos del mundo que tenemos por delante entonces a este respecto pues yo les diría adaptarme o qué adaptarme o qué la mayoría de la gente ya yo me adapto yo les diría que más que adaptarnos que sería morir un poco adaptarnos es renunciar a liderar adaptarnos es aspirar a medalla de plata a llegar segundo a reconocer que hay otro que está por delante yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es innovar para mí este adaptarme sería un poco el morir yo creo que tenemos que innovar tenemos que inventar un futuro un futuro mejor ya que lo estamos inventando un futuro mejor como es nuestro compromiso para las generaciones venideras un futuro mejor y hacer que suceda y hacerlo a través de la tecnología hacerlo a través de nuevos modelos de negocio que consideren también los temas medioambientales de gobierno corporativo y sociales incluidos que se representen una auténtica revolución cultural en la manera en la que competimos para buscar ventajas competitivas que nunca son sostenibles señores nunca lo fueron y nunca lo serán las ventajas sostenibles no existen tenemos que buscar ventajas competitivas efímeras pero para ganar un poquito de tiempo hasta que se nos ocurre la siguiente ventaja sostenible ese es el nombre del juego inventar un futuro mejor hacer que suceda tener una ventaja competitiva transitoria hasta que se nos ocurre la siguiente porque para mí la estrategia la estrategia corporativa las estrategias de éxito para mí la regla de éxito es la obsesión por las personas pero la estrategia de éxito es no simplemente jugar el juego que nos encontramos cumplir las reglas cumplir los requisitos sino cambiar dar forma al juego que jugamos se trata de revolucionar el juego que jugamos y no solamente jugar conforme a viejas reglas y para mí esa es la mejor definición de estrategia actual ya no es de ir a ver cómo lo hacemos para mí y no es mía es de Brandenburger y Nalevus es dar forma al juego que jugamos y no solo jugar el juego que nos encontramos así que dicho no sé si aquí ya les he confundido de todo pero hemos recorrido el porqué de la innovación para quién de la innovación con qué herramientas qué transformaciones cómo competimos cómo generamos valor y ahora pues voy a pasar a una parte pues más de conclusiones ¿no? en primer lugar les recomiendo hacerse preguntas si no tenemos la respuesta por lo menos tengamos las preguntas ¿son nuestros marcos de actuación todavía útiles y válidos? ¿lo son? ¿no lo son? ¿los tenemos que cambiar? en segundo lugar ¿estamos realizando las transformaciones necesarias para añadir más valor? ¿todo el valor que podemos añadir con las herramientas que tenemos hoy día? tienen que responder ustedes en tercer lugar ¿cómo enriquecemos la vida de las personas que nos rodean? las personas que nos rodean esa obsesión que tenemos que tener por las personas tenemos que enriquecer su vida enriquecer el tiempo que nos dedican ¿cómo lo enriquecemos? sean nuestros clientes sean nuestros empleados sean nuestros socios sean nuestros accionistas sean nuestros proveedores ¿cómo enriquecemos la vida de esas personas que nos rodean? y en cuarto lugar ¿cómo vamos a contribuir a reforzar nuestros ecosistemas cambiando las reglas del juego si son necesarias? a partir de aquí lo que yo he experimentado yo solo les puedo decir que en el futuro que veo no es muy difícil imaginar cada vez más jugadores más productos más marcas más opciones menos tiempo para hacer las cosas acuérdense de todo lo que pasa en internet en un minuto cada minuto del día y en total más confusión que habrá diferencias sectoriales en el sector retail el cliente tira de la digitalización exige las innovaciones mientras que los sectores de servicios las empresas tienen que tomar la iniciativa no estamos aquí para sobrevivir ni para vender un poquito más la innovación responde a retos ambiciosos la innovación verdadera es la que cambia la vida de 10.000 millones de personas estamos aquí para enfrentarnos a multitud de enemigos y desafíos y para proteger los activos de esa generación digital como hemos dicho esos activos de seguridad de verdad y de veracidad de las constantes biométricas estamos aquí para estudiar el problema o no problema o la gran oportunidad de la población creciente de la desigualdad de los nuevos principios económicos del cambio climático los desastres naturales de la escasez de los elementos primarios las pandemias la civil vulnerabilidad los controles los populismos estamos aquí para enfrentarnos a eso y la innovación tiene que estar alineado con esto con los objetivos del milenio y cómo vamos a enfrentar cada uno de estos desafíos a los que nos enfrentamos no para vender un 2% más ni para durar un año más tenemos que innovar para trascender para trascender que era el origen de todo esto y les puedo decir que si estamos un poco agobiados con todo lo que se nos viene yo estoy con Bill Gates que ya llegamos pasando los añitos que decía que siempre sobreestimamos el cambio que ocurrirá en los próximos dos años pero subestimamos los cambios que ocurrirán en la próxima década y que no podemos permanecer inactivos a ese respecto es decir tenemos que entrenar el músculo y empezar a buscar diferencias ventajas competitivas transitorias porque si la vida nos va a cambiar con esa convergencia de tecnologías con la inteligencia artificial con el quantum computing con la convergencia de todas en los próximos dos años en los próximos diez va a ser todavía más y tenemos que estar entrenados en saber inventar futuros y hacer que sucedan porque si no no seremos competitivos porque si no en esa pregunta inicial de innovar o morir estaremos eligiendo los segundos con una filosofía innovadora con una actitud innovadora pero con una filosofía innovadora foco en el cliente en el usuario con entornos abiertos reconociendo que las ideas pueden venir de cualquier parte pensando a lo grande estamos aquí para solucionar los grandes desafíos de la humanidad no para subsistir encendemos la imaginación y la alimentamos con datos o sea tenemos que imaginar un futuro mejor pero acuérdense que los datos son la materia prima del valor añadido pensemos si no se nos ocurre otro modelo de negocio pensemos en ser plataformas y en un propósito que trascienda trascender es realmente la razón de ser de la innovación en las compañías bueno y también que la riqueza de las naciones según decía Robert Shalok viene en un 85% de esa innovación en cuanto a los aprendizajes pues les tengo que compartir que bueno toda esta toda esta filosofía todas estas reflexiones implican nuevas formas de trabajar y nuevas métricas y nuevas disposiciones del tiempo no podemos estar el 70% de nuestro tiempo con el presente en lo que hacemos ahora y solamente un 10% empezar el futuro las máquinas la digitalización la tecnología nos ayuda a invertir estos términos tenemos que estar un 70% de nuestro tiempo pensando imaginando creando futuro y solo un 10% en el hoy porque las máquinas ya lo pueden hacer tenemos que desarrollar todo aquello que una máquina no puede hacer la imaginación la creatividad todo aquello que nos hace humanos y que realmente representa nuestros assets nuestros activos para tener valor en ese mundo del futuro en ese futuro que imaginamos mejor y desde luego colaborar colaborar dentro y fuera de la compañía colaborar exige intercambiar poder y control por compromiso y participación si queremos controlar y hay mucho control free que cree que la tecnología sirve para controlar poco y muy cerca llegará porque colaborar exige confianza si queremos obtener compromiso de nuestros equipos tenemos que ceder parte del poder que tenemos y no querer micro gestionar y no querer controlar a tope porque si queremos controlar y tener todo el poder pues el equipo no se compromete dice vale tú me mandas lo que quieres que haga y yo ya lo hago o no lo hago o hago que lo hago pero si queremos realmente compromiso proactividad que sean las ideas vengan de todas partes tenemos que colaborar y para colaborar ceder poder y control a cambio de compromiso y participación y para acelerar la innovación dentro de nuestros equipos pues empoderar a grupos pequeños que la energía interna de reunitis de siempre se ha hecho así de reports que ya nadie mira no nos coma el tiempo no nos coma la mente establecer objetivos ambiciosos aislar a los grupos innovadores para para que sientan diferentes para que tengan éxito porque el éxito se contagia tenemos que experimentar e iterar rápidamente y para eso las tecnologías nos vienen fenomenalmente bien y además tenemos que recompensarla porque es aportar valor no vamos a a recompensar el tiempo ni la dedicación ni el esfuerzo tenemos que recompensar realmente el hacer las cosas diferentes que se llega a un punto muerto hemos aprendido pero realmente la recompensa es tiene que estar explicitada y tiene que ser intrínseca a esa innovación que no lo conseguimos pues fake it and true make it que dicen los americanos yo creo que cuando nos lo creamos realmente lo seremos y un ecosistema competitivo está formado por ideas y capacidades por tecnología e infraestructura tecnológica por recursos y talento por conocimiento por experiencia por formación por alianza por métricas alcanzar por reputación por reconocimientos por compromisos con el mercado y todo se retroalimenta positivamente cuando realmente nos sentimos competitivos somos capaces de seguir iterando e iterando y ser cada vez más competitivos tener a nuestras tropas a las personas que nos rodean cada vez más contentos y ser al mismo tiempo más exitosos todo eso se tiene que reflejar también exteriormente no es solamente un trabajo interno y ese reflejo pues se da desde la forma de gestionar la forma de repartir los tiempos como hemos visto hasta los objetivos que se establecen las métricas que se ponen las recompensas las métricas no pueden ser las mismas que antes porque entonces seguiremos consiguiendo lo mismo de antes si los datos son importantes pues tendríamos que medir el retorno sobre los datos y si el talento es importante el retorno sobre el talento sería también uno de los ratios que tendríamos que monitorizar o la capacidad de comunicación o la ciberseguridad que somos capaces de ofrecer en los datos más sensibles de nuestros clientes pero el entorno físico también es importante por eso las grandes tecnológicas tienen un entorno diferente porque la forma de trabajar ha cambiado y eso lo tenemos que manifestar exteriormente el liderazgo se empieza a no dividir a no haber frontera entre liderazgo negocio marca y es cada vez más importante el que todo sea positivo y se manifieste en los momentos críticos y especiales les puedo decir y esta es mi experiencia estábamos en el capítulo de la experiencia que lo que sí he experimentado es que todo aquello que merece la pena en nuestro quehacer en una empresa la estrategia los procesos estratégicos la innovación el liderazgo la transformación la motivación requieren dos cosas y aquí sí que voy a pensar diferente o sea tenía que poner lo del thinking out of the box porque en una presentación de innovación que no apareciera lo mismo era un sacrilegio pero esto sí que va a ser una aproximación diferente para que estos procesos se den son necesarias dos cosas una la necesidad de grandes problemas si no hay grandes problemas no hace falta una estrategia no hace falta innovar no hace falta ni siquiera liderazgo ni transformar nada si no hay ningún problema ¿para qué qué? o sea al trantrán bueno incluso ¿para qué ir? si ya las cosas funcionan yo creo que la razón de ser nuestro añadir valor se da cuando hay grandes problemas y entonces tenemos que sacar uno de estos procesos que son realmente los que nos gustan para los que estamos ahí y una segunda y una segunda y una segunda necesidad que es y les va a sonar extraño que es no tener todos los recursos es decir si tenemos grandes problemas pero tenemos todo el dinero del mundo o todo el talento del mundo o todo el tiempo del mundo para resolverlo no tenemos problema por lo tanto para empezar un proceso estratégico para empezar un proceso de innovación y para mostrar nuestro liderazgo nuestro compromiso con la transformación para eso necesitamos grandes problemas como los que hemos visto enamorar clientes unos clientes muy exigentes solucionar lo de la población creciente la escasez de materias primas los desafíos del milenio los desastres naturales los grandes problemas que hemos visto y no tener todos los recursos no tener ni todo el dinero del mundo que nunca lo tenemos el capital es por definición siempre escaso ni tener todo el talento del mundo porque por mucho que seamos nunca lo tendremos todo el talento del mundo ni tener todo el tiempo del mundo así que si no lo tenemos tenemos que darle a la neurona y empezar a saber cuál es la estrategia mejor la innovación mejor la transformación mejor por lo tanto a raíz de esta presentación por favor quiero que todos ustedes cada vez que haya grandes problemas y no tengan todos los recursos piensen bien big opportunity ahora para eso sé que estoy yo aquí y eso les hará ver las cosas de manera distinta y es verdad que es el momento para el que estamos nosotros porque para casi todo lo demás la tecnología va a poder estos son los momentos en los que el liderazgo en los que la marca y en los que el auténtico valor añadido de las personas se muestra cuando hay grandes problemas recursos escasos tenemos que poner en marcha estas cosas que son para las que realmente el ser humano está en las empresas y así crear algo disruptivo cambiar las expectativas del consumidor movilizar el cambio crear monopolios temporales y generar resultados extraordinarios porque las disrupciones como las que estamos viviendo continuamente también crean continuamente nuevos conceptos nuevos materiales nuevos roles nuevas oportunidades nuevos trabajos nuevos talentos nuevas necesidades nuevos criterios de decisión nuevas habilidades nuevas áreas de formación nuevas capacidades etcétera etcétera y así con todo eso tenemos que imaginar tenemos que construir tenemos que inventar un futuro mejor y hacer que suceda tenemos que imaginar un futuro mejor y hacer que suceda un futuro mejor con economía circular con consumo colaborativo con economía compartida imaginar ese futuro y hacer que suceda y ya concluyendo pues les diría que porque todo cambia cambia el contexto en el que estamos cambian los seres humanos que somos cambian los activos a proteger y los retos que asumimos la velocidad la definición de éxito el cómo competimos y la competencia en sí misma los tipos de organización y otros tipos de organizaciones las capacidades y herramientas tecnológicas la necesidad de nuevas capacidades y refuerzos de valores humanos y capacidades humanas y las preocupaciones y oportunidades globales pues porque todo cambia no podemos seguir haciendo lo mismo necesitamos innovar y si no por lo menos para aprender porque aprender es la ventaja competitiva más sostenible que hay seguir aprendiendo el resto de nuestra vida porque en la era digital lo digital no es una realidad independiente sino es una poderosa herramienta para crear nuevas experiencias y realidades híbridas que combinan lo online y lo offline y todo aquello que nos hace humanos la empatía la generosidad la afán de superación la compasión el respeto la intuición la creatividad la ética la sensibilidad todo lo que hemos estado hablando esto es lo que nos hace estar en valor porque el futuro no va de tecnología no va de competir innovar y el futuro no va de innovar y inventar futuro es lo mismo no va de tecnología no va de competir ni de modelos de negocio no va ni siquiera de liderazgo por muy necesario que sea no va de que los otros lo hagan y yo ya llegaré y me adaptaré esto se trata de todos y cada uno de ustedes señores oyentes en esta mañana se trata de todos y cada uno de ustedes se trata de un futuro que va a ser seguro convergente confuso acelerado híbrido y de autor así que eucatástrofe ¿saben lo que es eucatástrofe? eucatástrofe es un término de J.R.R. Tolkien en el que el héroe da un giro a los acontecimientos para evitar a la humanidad para evitar un futuro nefasto esa humanidad ese futuro depende de nosotros por eso digo que el futuro además de lo que aparece aquí es de autor es de todos y cada uno de ustedes porque la creatividad el compromiso el engagement la ambición la determinación la pasión la evolución de los roles las líneas rojas también y cambiar el alma innovar hasta el punto de cambiar el alma de cualquier empresa de cualquier industria de la sociedad y de la economía depende de todos y cada uno de ustedes no menosprecien su labor no piensen que no es importante en un cuadro impresionista está hecho de puntitos nosotros somos un puntito en ese futuro mejor que imaginamos lo que no podemos hacer es dejar de pintar nuestro puntito sea cual sea la humanidad la humanidad nos necesita cada uno tenemos que hacer un puntito solo nuestro puntito y visto con perspectiva generaremos un futuro no impresionista sin impresionante mejor que el que tenemos ahora Eichen Grau es el color que vemos cuando cerramos los ojos yo quiero que ustedes cuando cierren los ojos visualicen un futuro mejor un futuro de color un futuro mucho mejor que el presente que nos hemos encontrado y lo hagan posible porque buscando esas ventajas competitivas transitorias nos alinearemos con los objetivos del milenio generaremos más valor monetizaremos parte de ese valor y compartiremos valor seremos más competitivos en esa nueva manera de competir y enamoraremos a nuestros clientes y usuarios muchísimas gracias Isabel muchísimas gracias por tu por tu presentación la verdad estamos muy agradecidos de tenerte en este segundo episodio de Complete sin duda alguna nos llevamos buenas reflexiones y prácticas para continuar innovando y marcando la diferencia en Latinoamérica y en las y bueno y con las empresas que nos acompañan ahora me gustaría brevemente continuar con la participación de David López Uleta director comercial en Rackspace Technology para que nos comparta cómo Rackspace puede ser ese al lado estratégico en sus proyectos de innovación adelante David muchas gracias claro que sí al contrario muchas gracias Isabel muchas gracias súper interesante la presentación en realidad este tema de innovar o morir y de elegir qué es lo que queremos hacer aplica en diferentes ámbitos aplica así como organización como las empresas para las que todos trabajamos pero aplica también como personas y la tecnología es definitivamente un elemento que puede ser un habilitador que puede ser un catalizador y que puede apalancar el cambio para ganar eficiencia para transformar y actualizar los modelos de negocio y para finalmente enriquecer la experiencia para los clientes que es lo que queremos hacer todos queremos asegurarnos que la vida de nuestros clientes sea mejor y por lo tanto que podamos hacer más y mejores negocios el siguiente chat por favor ahora bien hoy hoy ya vivimos un mundo híbrido y como comentabas a lo largo de tu presentación Isabel finalmente lo digital no es independiente es una herramienta que nos ayuda a crear y apalancar y actualizar nuestras experiencias hoy todos nosotros ya vivimos la realidad multinube el mundo híbrido en nuestros dispositivos móviles tenemos a lo mejor el correo corporativo usando Outlook tenemos también una aplicación de música para escuchar tal vez de Apple tal vez Spotify contamos también con aplicaciones que nos permiten intercambiar fotos con redes sociales vivimos ya un mundo multinube desde el ámbito personal y es un mundo híbrido porque finalmente a lo mejor bajo música para poderla escuchar cuando voy en el carro por la autopista o bajo una serie de Netflix para poder verlas en conexión en el avión cuando voy trasladando de una ciudad a otra esa realidad ya la tenemos desde el punto de vista personal y también la tenemos ya desde el punto de vista empresa hay aplicaciones que tienen su correo en Microsoft 365 tenemos también aplicaciones legacy o aplicaciones corporativas que pueden correr ya sea en Amazon Web Services o en Google Cloud Platform o a lo mejor hasta todavía en sistemas on-premise basados en VMware esa realidad multinube ya está presente el día de hoy y bueno podemos pasar al siguiente chat por favor y bueno es muy importante entender que esa dinámica de cambio no va a parar acá tenemos nosotros la elección como bien comentaba Isabel de cómo lo queremos enfrentar de cómo lo vamos a adoptar a nuestras vidas y cómo vamos a sacar el mejor provecho de un mundo que se encuentra siempre en una transformación constante y bueno tenemos muchísimos ejemplos la guerra en Ucrania la pandemia que no se termina de ir que viene una nueva ola de contagios y que se pues prácticamente se convierte ya en la nueva normalidad ya no podemos encerrarnos y detener la economía por el miedo al contagio simplemente hay que adoptar medidas y prácticas que nos permitan vivir y ser productivos con este nuevo entorno podemos pasar al siguiente ya hablando del ámbito tanto personal como corporativo en Rackspace tecnología a lo largo de cientos de migraciones tanto en México como en Latinoamérica y en general en el mundo hemos visto que hay diferentes factores que son críticos para que esa innovación se pueda transformar en un éxito como bien comentaba Isabel es un ciclo es una iteración es probar y volver a hacer las cosas y a lo mejor nos tropezamos en un momento en el camino pero nos levantamos rápido y entendemos cómo volver a hacerlo y hacerlo ya en esta ocasión mucho más eficiente hemos visto que si la tecnología es un factor básico pero no basta con solamente la tecnología les voy a hablar de algunos factores que están estrechamente relacionados no solamente a la adopción de la tecnología sino al éxito de la adopción de esta tecnología empezando por lo más sencillo la parte financiera los programas de inversión si hay que adoptar tecnología pero bueno hay que cuidar que el costo tenga un retorno en tiempo y forma y que no gastemos el dinero bien lo decía Isabel también el capital no es infinito por definición tiene un límite y en esta vida no sobra ni tiempo ni dinero entonces ese es un factor muy importante pero pero qué pasa más allá del dinero qué pasa con la parte legal dependiendo de la industria en la que estemos hablando y bueno el sector financiero es un ejemplo bien representativo de esto de temas de cumplimiento de soberanía de los datos de seguridad y de protección de la información pues hay que vigilar cómo con el cambio tecnológico vamos a poder seguir siendo capaces de mantenernos en cumplimiento cumplimiento de normas cumplimiento de leyes y asegurar que la información esté debidamente resguardada no basta con irse a la nube no basta con cambiar de plataforma hay que asegurar que esté en cumplimiento con las leyes y con todos los reglamentos que sean aplicables ahora no es lo único hay que mantenernos también en línea con la estrategia del negocio siempre los cambios se dan porque el negocio avanza porque hay hay una disrupción porque queremos hacer algo diferente algo nuevo o algo más rápido o más eficiente esa estrategia de negocio es la que dicta para dónde nos vamos a mover con la tecnología y es bien bien importante siempre mantener esa liga y siempre asegurar que los cambios y la adopción de la tecnología vayan vayan en función con un porqué una razón de fondo de negocio y bueno muy relacionado con esto está el tema de la gobernabilidad y con la nube es bien fácil de ejemplificar la nube pues se consume y se paga por uso si no ponemos elementos que permitan gobernar ese consumo y controlarlo para que vaya en línea con los propósitos del negocio podemos tener ahí un agujero negro de costos y algo que se convierte en simplemente inmanejable entonces esos elementos de gobernabilidad que son fáciles de ver para los costos pero que inciden también en otras áreas de los proyectos de cómo se usa la tecnología para el negocio son bien importantes de considerar y bueno obviamente también evangelizar a la gente sobre cómo funcionan las tecnologías y cómo adoptarlas para su día con día imagínense que yo acá en Rackspace Technology se me ocurra cambiar la aplicación con la cual hacemos nuestras cuentas de gastos y controlamos nuestros viajes si no tengo un caso de negocio robusto si no le enseño a los empleados cómo aplicar la nueva tecnología y cómo en el día con día hacerlo de manera eficiente si no lo alineo a una estrategia de negocio y me aseguro que me haga la vida más sencilla para poder dar un mejor servicio a mis clientes pues aunque cambie la tecnología el proyecto no va a tener mucho éxito de eso se trata y en Rackspace Technology apoyamos la innovación desde muchas trincheras consideramos estos factores que les comentaba hace un momento pero adicionalmente a eso estamos conscientes que el paso la transformación digital que nos platicaba Isabel no es una meta en sí misma es un ciclo hay quien piensa que moverse a la nube o moverse hacia un cambio de tecnología es una jornada de un punto a otro la realidad nos ha enseñado que no es así es un ciclo es un ciclo que se mantiene vivo es un ciclo que permite iterar ir avanzando ir adoptando cosas nuevas ir aprendiendo y por lo tanto ir mejorando continuamente ese ciclo en Rackspace Technology lo vemos en diferentes aristas nos podemos ir a la que sigue por favor empezamos con entender las necesidades hacer un descubrimiento completo dónde está la organización que quiere adoptar un cambio tecnológico dónde está desde el punto de vista de negocio desde el punto de vista financiero de gobernabilidad de operación pero dónde está también la persona que va a estar al frente de ese cambio de tecnología sí es cierto que los negocios se hacen entre compañías pero también es muy cierto que esas compañías están formadas por personas y aquí conectamos con esta forma de innovar que nos platicaba Isabel y esto a mí me ha resonado mucho hay un ámbito personal que está lleno de emociones de temas familiares de temas profesionales y lejos de dejarlo de lado hay que ponerlo en el centro del escenario porque al final la persona que está al frente de un cambio va a tener muchos positivos y el cambio sucede de manera correcta pero también se puede enfrentar a riesgos importantes si el cambio no ocurre de la manera que está planeado entonces empezamos por entender dónde está la compañía dónde está la persona y por planear hacer un roadmap una transformación por etapas con entregables con métricas con temas que se puedan medir y que se puedan palpar para irnos moviendo del estado actual hacia el estado objetivo ese es el primer punto entender evaluar a partir de ahí transformar ahora sí implementar migrar desplegar aplicativos desplegar plataformas hacer que las cargas de trabajo se automaticen y que todo esto sea de manera segura trabajar ya con la tecnología intangible una vez habiendo entendido para dónde vamos y a dónde queremos ir y ya implementado viene el siguiente paso administrarlo mantenerlo operando todos los días bien decía Isabel hace rato somos seres digitales ya tenemos prácticamente toda nuestra vida profesional y personal en línea pero eso no se administra solo hay alguien que está detrás de la cortina hay alguien que se asegura que estén funcionando las aplicaciones que tengan seguridad que estén respaldadas y que en general respondan en tiempo y forma como la gente está esperando que eso ocurra ahí intervenimos nosotros y nos aseguramos que estas métricas se cumplan y nos aseguramos que cuando entra alguien a su banca en línea o cuando alguien hace una compra de su súper en línea o compra un boleto de avión o un boleto para ir al cine esas aplicaciones respondan rápido se hagan las transacciones de manera segura y proporcionan una experiencia totalmente positiva para el usuario esa es la parte de administrar pero luego viene algo más importante todavía optimizar cómo hacemos más con menos cómo nos aseguramos de mantener el ritmo con esos cambios que nos platicaba Isabel y vamos mejorando y nos vamos adaptando a lo mejor bueno la pandemia disparó muchas formas diferentes de trabajar hay que optimizar y hay que asegurarnos de implementarlas ahora con el regreso gradual a las oficinas pues vienen otra vez cambios y hay que implementarlos qué pasa con los cambios en materia fiscal por ejemplo que ocurren todos los días en comercio exterior en las legislaciones hay que mantenerlos ahí y hay que optimizar y hay que asegurar que las plataformas las aplicaciones la tecnología siga cumpliendo su proceso de negocio y que sigan brindando una experiencia óptima para los clientes como ven es un ciclo no es una jornada de un punto a otro sino más bien es una jornada de un ciclo virtuoso en el cual a la par que el mundo va cambiando a la par que la industria la legislación y la vida propia de las personas se va transformando la tecnología cumple su papel de habilitador y nosotros en Rackspace Technology nos insertamos en ese ciclo nos aseguramos de entender continuamente qué es lo que necesitan ustedes nuestros clientes a nivel personal y a nivel organización y de apoyarlos para que todo esto ocurra en tiempo y forma para que la conversación se convierta más bien en a dónde quiero ir ahora y qué quiero hacer de forma diferente y no preocuparme porque la tecnología no funciona eso es lo que hacemos estamos inmersos en ese ciclo lo hemos visto en diferentes industrias y en diferentes países y nos apasiona estar ahí porque si hay algo que nos mueve en Rackspace Technology es brindar resultados reales para ustedes para nuestros clientes como personas y como negocio la siguiente por favor este ciclo en realidad no para es algo continuo es algo en lo que estamos todo el tiempo y bueno de la misma forma estamos todo el tiempo listos para apoyarlos para insertarnos en cualquier momento entender sus necesidades y apoyarlos con propuestas de valor real que permitan un cambio trascendente y un cambio duradero muchísimas gracias por el tiempo y bueno pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas ha sido un placer así es David muchísimas gracias sin lugar a dudas desde Rackspace Technology estaremos más que contentos en asesorarlos desde una perspectiva innovadora para que las empresas que hoy nos acompañan puedan alcanzar el éxito y bueno como dijo David ahora vamos a pasar a la parte más esperada la verdad tenemos muchas preguntas y respuestas nos vamos a ir muy rápido y puntual con algunas las demás las estaremos abordando por correo electrónico entonces bueno Isabel nos pregunta Juan Carlos ¿qué estrategia se puede tomar en donde existe el proceso de innovación pero no existe el financiamiento o la inversión a equipo y tecnología? también David si gustas completar con gusto mira esto es la respuesta es bien clara es que entonces en esa compañía no creen en la innovación o sea si no hay un presupuesto determinado para para tecnología un presupuesto determinado para las personas que lo llevan a cabo para financiar los proyectos no te digo que tenga que ser interno pero que haya una metodología de buscar financiación fuera o levantar financiación de algún tipo entonces es que es un simplemente quiero quedar bien en la foto es como cuando alguien dice que un proyecto es estratégico o sea yo no me creo que un proyecto estratégico no tenga asignado un presupuesto y unos recursos o sea algo falla ahí no os lo creáis si no si no hay fondos asignados personas asignadas es un nice to have pero no es muy creíble que no hay bastante ese es otro ese es otro cantar es decir el presupuesto es escaso bueno pues entonces vamos a fasear vamos a ver cómo podemos empezar a hacer un proyecto pequeño y luego vamos a ver con este éxito cómo podemos conseguir financiación o aprobación de presupuesto para el siguiente paso o sea vamos a ir es como una complejidad más que lo que tiene que hacerte es pensar cómo presentarlo de una manera abordable pero si es cero y no negociable no os lo creáis no existe la innovación en ese entorno claro si me permites Isabel complementar la respuesta estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que como les decía hace un rato en la vida pues siempre nos falta tiempo y dinero y muchas veces en las organizaciones está esa constante cómo hacer más con menos cómo optimizar y a lo mejor no teniendo un presupuesto tan grande es necesario cumplir con objetivos de negocio diferentes y con funciones nuevas en nuestra experiencia en Blackspace Technology aprovechamos una serie de de incentivos y de de factores de optimización que se pueden aplicar a la tecnología a los procesos y a veces a las organizaciones y hablando específicamente de la tecnología se puede hacer mucho más con mucho menos aplicando incentivos muy específicos que tienen por ejemplo los hyperscalers y les menciono esto porque es algo con lo que nos encontramos todos los días con nuestros socios comerciales por ejemplo de Amazon Web Services hay programas que permiten de un gasto actual de tecnología reducirlo significativamente yendo hacia una plataforma nueva hacia AWS con apoyos para servicios profesionales para migración con apoyos para que la nueva plataforma cueste menos que la actual y muchas veces aunque suene paradójico justamente de tener un budget que se acerca a cero para hacer un cambio importante grande en una plataforma pues se pueden conseguir resultados muy interesantes al financiar servicios al aplicar incentivos y al hacer juntos un proyecto enorme no te lleva ni una parte yo creo la tecnología es cada vez más asequible y existen soluciones de bajo coste y la nube o sea no tienes no te tiene que pertenecer la tecnología no tienes que hacer grandes inversiones en hardware pero tiene que haber una mentalidad de lo mismo que no hay nada gratis en la empresa o sea tú no puedes las máquinas el mantenimiento no 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 Isabel Isabel el invoicing por ejemplo el billing los cambios que tienen que ocurrir en el backend la capacitación a la gente tiene que haber un presupuesto definitivamente pero se puede optimizar creo que como como respuesta lo sumerizaría de esa forma muchas gracias a los dos pregunta Franco ¿creen que el avance tecnológico seguirá en evolución con el contexto de recesión global actualmente? Sin lugar a dudas yo creo que es más necesario que nunca hacer más con menos como decía David por una parte y después porque yo creo que las especies evolucionan hacia mejor o sea lo de ir hacia atrás por muy humanos que seamos que somos los más brutos de todos los animales yo creo que no yo creo que cuando estamos acostumbrados o sea como clientes nosotros somos exigentes y cada vez exigimos más calidad incluso en los peores años de la crisis financiera queríamos calidad de vida queríamos no renunciar a nada queríamos más y mejor yo creo que eso es eso es imparable el deseo de tener servicios competitivos de tener calidad de vida de vivir más años y mejores años comer mejor tener servicios más eficientes yo creo que eso es imparable ¿qué es lo que hay ahora? bueno hay política pero es que yo creo que afortunadamente cada vez más y ahora estoy diciendo algo que a lo mejor no debería decir yo creo que el mundo de la empresa el mundo económico se mueve más al margen de la política porque como tuviéramos que depender de la política mal íbamos y eso lo demuestran en muchos países en los que los gobiernos están a por unas cosas sin embargo pues la fuerza trabajadora los empresarios los agentes sociales siguen viviendo siguen sacando el país adelante y dejan a los políticos que disputan yo creo que va la tecnología y el hacer las cosas diferentes y el conseguir que el mundo sea más más plano no voy a decir más justo pero más plano que una mayor parte de la humanidad consiga esos estados de bienestar ese vivir más años y mejor esos servicios más competitivos pues es una tarea y una labor imparable y que sin tecnología no se puede conseguir totalmente y yo complementaría diciendo que los cambios más grandes en la humanidad han venido de los problemas más grandes de la humanidad como bien comentabas hace un rato si no hay un problema enorme difícilmente va a haber una solución trascendente más que ser un stopper es un habilitador es algo que impulsa que siga la innovación y que se busquen respuestas nuevas muchísimas gracias y por último pregunta Roberto ¿cuál sería su recomendación para entrenar a nuestra mente sobre la innovación en nuestra área de experiencia? Bueno yo me entreno a mí misma con ejercicios lo mismo que vamos al gimnasio para entrenar nuestros músculos yo me entreno continuamente preguntándome o sea primero pensando cosas extrañas yo digo cuando hay algo que me molesta mucho una estupidez por ejemplo voy al aeropuerto y y el embarque de los aviones es realmente todavía tercer mundista y el cómo se gestionan los aeropuertos entonces yo me pongo digo voy a organizar un aeropuerto me entreno en cosas que no le voy a decir nunca a nadie pero me entreno en pensar cosas diferentes me entreno en pensar cosas distintas ¿no? cómo solucionar a lo mejor los atascos en una en una gran ciudad pensar diferente es ejercitar un músculo y no hay tonterías o sea muchas veces tenemos el pudor de decir pero esto es infantil tenemos que pensar como niños no tenemos que matar la creatividad que teníamos cuando nacimos yo me entreno en hacerlo y en decir tonterías o no tonterías y en pensar en cómo estructurar cómo arreglar cómo haría yo diferente cómo complementaría determinados productos o determinados servicios luego hay ejercicios bueno pero eso ya digamos que son de curso de fomentar la creatividad porque la creatividad es o sea la imagen la creatividad se nutre con imaginación y entonces tienes que pensar por ejemplo si yo fuese no sé si yo fuese un lápiz ¿cómo sería? o si yo fuese un animal ¿qué animal sería? y fulanito y menganito hay ejercicios que son estándar que nos pueden comprobar que documentación de cursos y en internet vienen unos cuantos para fomentar esa imaginación pero sobre todo yo me entreno en pensar me entreno en vivir en ver cómo la gente reacciona y cómo la gente vive cuando veo una película o cuando veo una serie o cuando hablo con la gente o cuando salgo por la noche con amigos a tomar copas o lo que sea ¿cómo interacciona a la gente? conocer al ser humano es fundamental para proponer innovaciones entonces yo en todo veo lecciones veo experiencias veo proposiciones veo ejemplos y a lo mejor es que yo soy muy rara pero yo les sigo dando vueltas al copo continuamente de las cosas que veo que no funcionan ni cómo las haría mejor pero al final yo creo que es como ir al gimnasio de la mente ir al gimnasio de la creatividad y sobre todo ir al gimnasio de no tener pudor en pensar diferentes y en expresar nuestras ideas porque tenemos que aprender a que las soluciones más locas pueden ser el inicio de una gran innovación cosas como de repente decir bueno cómo sería pues esta conferencia que estamos compartiendo si además yo pudiera estar en un entorno pues eso de metaverso dentro de cada una de las de las viviendas de todos viéndome y cómo sería y qué implicaciones tendría qué sería diferente no sé yo esas cosas a lo mejor porque soy muy fantasiosa yo me las sigo imaginando así yo lo entreno así lo entreno viviendo pero continuamente intentando ser un poquito más falta Sí, de acuerdo yo creo que es bien importante para mí salirse de la zona de confort entre comillas pensar detectar patrones pensar en cómo se resuelven problemas que no son los de nuestra área de experiencia porque al final eso te retroalimenta y te da nuevos caminos y nuevas perspectivas y nuevos enfoques para lo que sí es tu zona de experiencia ese salirse ese abstraerse de cierta forma y luego regresar aporta una perspectiva fresca te aleja del día con día te aleja de la rutina pongámoslo entre comillas pero te permite meterte a la rutina otra vez con un enfoque muy diferente ahí coincido totalmente contigo Isabel de pronto me pongo también a pensar en cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hago y me voy muy lejos y me meto muy a fondo y cuando regreso a lo que yo hago esa perspectiva me ayuda a cambiar el modo de pensar y pues salen cosas diferentes y muy interesantes muchas veces además yo creo que hay problemas que se plantean luego ya aterrizando un poquito yo en general es la respuesta que os he dado pero aterrizando un poco yo creo que ha habido una economía muy de silos o sea las empresas no se hablaban entre sí las del mismo gremio las de la misma industria pero entre industrias las fronteras eran mayores todavía al final yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprovechar de otras industrias en la nuestra entonces es curiosidad lo que nos falta oye esto como lo harán en retail esto como se hace en banca esto como se hace en seguros esto como se hace en logística esto como se hace en manufactura esto como y a veces hay soluciones o cuasi soluciones porque la tienes que maquear un poquito para adaptarla a tu entorno pero hay veces que puedes sacar conclusiones de cosas que se hacen en otros rubros al tuyo y en otras compañías y a la tuya en otras circunstancias y a la circunstancia actual y eso también pues requiere imaginación requiere curiosidad requiere ganas de aprender preguntar oye esto como lo hacéis y aprender a escuchar también no solamente es preguntarlo es aprender a escuchar Muchísimas gracias a los dos desafortunadamente ya llegamos al límite de esta sesión no me queda más que agradecerle a todos nuestros invitados el tiempo que dedicaron para esta conversación esperen próximamente la siguiente convocatoria en nuestras redes oficiales nuevamente muchísimas gracias Isabel por acompañarnos también a ti David nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias gracias a vosotros gracias por vuestra atención gracias a todos gracias Isabel gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video.